De ti me gustan tus ojos Y lo suave de tu piel Beso dulce de tu boca Con suave sabor a miel Me gusta mirar tu cara Mientras juego con tu pelo Cuando beso tus mejillas Es como estar en el cielo Me gusta cuando me dices Que solamente eres mía Que me amas mucho más Con el paso de los días Ya no deseo nada más Todo lo tengo contigo Vivimos un gran amor Que nadie más ha vivido De ti me gusta escuchar Cuando me dices te quiero Cuando unimos nuestros labios Siento que casi muero Como me gusta sentir Y oír tu respiración Recostarme allí en tu pecho Y escuchar tu corazón Me gusta cuando me dices Que solamente eres mía Que me amas mucho más Con el paso de los días Ya no deseo nada más Todo lo tengo contigo Vivimos un gran amor Que nadie más ha vivido Que todo el amor Solo me dice Que Quickly más me dice Gracias.